Hola cine fanáticos, bienvenidos a nuestra sección de avances y teorías donde miramos los avances, los trailers que publican de siguientes capítulos de las series que estamos resumiendo aquí en resumen con spoilers para ver fotograma a fotograma que nos revelan esos avances y también que teorías podemos obtener de eso. Se ha liberado el avance del siguiente capítulo, el penúltimo capítulo de la tercera temporada de The Voice, así que como siempre vamos primero a verlo y después a analizarlo parte por parte. Lo primero que vemos es a Soldier Boy machacando a alguien. Recordemos que el quiere vengarse de su antiguo equipo Payback, como se llamaban, ya eliminó a Condesa Escarlata, eliminó a los gemelos y pues nuestro amigo Potchor le hizo el favor de eliminar a Gunpowder pero aún faltan más integrantes, entre ellos Black Noir. Pero creo que Black Noir no va a ser eliminado en este capítulo o por lo menos eso nos lo revela el avance porque en este fotograma que analizamos aquí vemos que a quien ataca Soldier Boy no es a Black Noir. Vemos una escena de cómo nuestros muchachos se infiltran en lo que parece ser un garaje o una casa en un campo, la escena que ya les había contado de este fragmento. Y aquí vemos una escena de Homelander hablando con Maeve. Resulta que no está muerta, obviamente, si no aparece su cuerpo dentro de la serie, es una lección que hemos aprendido aquí en el canal. Si no aparece su cuerpo, si no lo velan, si no lo entierran, no está muerto. Incluso a veces, aún así cuando lo entierran, resulta que está vivo, pero bueno, estos son casos excepcionales. Pero en este caso, Maeve sigue viva, interna en lo que parece ser un psiquiátrico. Obviamente dice, hoy es el día en que te vi asustado, nosotros también lo vimos asustado en el anterior capítulo y con un moretón por primera vez en su vida. Vemos una escena un poco graciosa de él ordeñando una vaca en una granja y sintiéndose algo raro por eso. Hay una exposión que involucra a Soldier Boy, muy probablemente cuando vaya a cazar a uno de sus ex compañeros de Payback, lo reciban con una que otra mina. Esta escena es interesante, vamos a ver a Leche Materna dándole una golpiza al padrastro de su hija, al actual esposo de su ex esposa. Yo creo que una paliza muy merecida, tal vez va a hablar muy bien de Homelander, como siempre lo hace. Él está encantado con los héroes y creen que los héroes son lo último y tal vez a Leche Materna se le saltará un poco la piedra y le dará un golpetón en la cara. Hay otra escena que vamos a ver fragmento por fragmento de Soldier Boy disparándole a alguien. Luego de eso nos muestran una escena en la que Butcher despierta. No es que, porque podemos llegar a pensar lo que es Soldier Boy, le disparó a Butcher en algún momento. No, eso no sucede porque vemos muy bien que la figura no pertenece a nuestro Butcher, la figura que recibe el disparo. Y Butcher tal vez estaba dormido en algún lugar y tuvo algún sueño malo, una pesadilla. Es la teoría que está hasta el momento. Recuerden que pueden dejarme sus teorías en la caja de los comentarios. Serénate un poco y toma el control de la situación, dice Newman en la granja donde está Homelander. Seguramente se lo está diciendo a Homelander. Luego en la escena vemos a Homelander llegando a la prisión donde presumiblemente está Maeve. Y después aparece una escena en la que Soldier Boy le dice a nuestros muchachos que si vamos a hacerlo o no. Y a Butcher se le iluminan los ojos dándonos a entender que volverá a tomar el compuesto. Ahora es cuánto compuesto les queda y quién se los va a conseguir porque Maeve, que era la que les llevaba los compuestos, está presa. Vamos a ver qué pasa en el siguiente capítulo de The Voice. Mi nombre es Alejandro Solanz y nos vemos en el próximo resumen este viernes. ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos en el próximo resumen! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!